Buenas noches, vamos a dar inicio al tercer y último bloque de este IX Congreso Internacional de Arbitrajes. Esta mesa versará sobre el arbitraje de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. En esta mesa tenemos como moderador al doctor Ricardo Gandolfo, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y experto en contratación pública, autor en 1997 del proyecto de la primera Ley de Contrataciones del Estado y coautor de su reglamento. Ha elaborado estudios e investigaciones por organismos e instituciones multilaterales, conferencista, árbitro y asesor de distintas empresas y entidades nacionales e internacionales, catedrático de la maestría en misión de proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, director de la Asociación Peruana de Consonoría y es editor y fundador del Semanario Electrónico Propuesta. Tenemos como ponentes también en esta mesa al doctor Roberto Reynoso, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en contrataciones del Estado, administración pública y gestión pública, magíster en administración y gerencia pública de la Universidad de Alcalá, árbitro y considerador extrajudicial. Se ha desempeñado como especialista legal de CONSUCODE, subgerente de logística en ElectroPerú, viceministro de gestión institucional en el Ministerio del Interior y asesor en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Ha sido docente en cursos de especialización en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de San, Universidad de Piura, entre otras instituciones. Actualmente se desempeña como consultor en el Ministerio de Economía y Finanzas. Así también nos acompaña el doctor Sergio Tafón Sánchez, quien es abogado por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Argentina. Docente de los cursos de contratación del Estado en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad San Ignacio de Loyola, y de arbitraje en Universidad San Martín de Porras. Consultor de SAM y de Norte Mundial en temas vinculados a proyectos de gestión pública. Socio de Tafú, asesores y consultores. Abogado y árbitro en diversos arbitrajes nacionales e internacionales. Miembro de la lista de árbitros de diversos centros de arbitrajes, entre los que se encuentran en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompaña el doctor Carlos Enrique Castillo Rafael, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con segunda carrera y maestría en filosofía, seguidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en filosofía e investigación. Actual coordinador del programa de arbitraje popular y coordinador administrativo del Centro de Arbitraje Popular Arbitra Perú, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Árbitro en diversas instituciones arbitrales, patedrático a nivel de pre- y post-grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Centro de Altos Estudios Peruanos e Interculturales Patmos. Finalmente, nos acompaña también la doctora Mariela Grinoni Romero, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Internacional Económico por dicha casa de estudios y en Derecho Procesal y Solución de Conflictos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Considerador extrajudicial y árbitro de los principales centros de arbitraje como el Centro de Arbitraje del OCE, la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Arbitraje de la Constitución Universidad Católica del Perú, entre otros. Ex-directora de Arbitraje Administrativo del OCE y ex-gerente de gestión procesal del Grupo Telefónica. Le doy la bienvenida a este último bloque, como nos va a alcanzar. Palabra. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los distinguidos organizadores de este noveno comércio internacional de arbitraje me han pedido que hable de unos temas muy mutuales, del registro de árbitros, de las instituciones arbitrales, del arbitraje ad hoc y de los secretarios arbitrales. Sobre los proyectos de reforma de la ley de arbitraje, de la ley de contratación del Estado, ya me he pronunciado y en la revista que les entregarán ahora a la salida a ustedes aparece un artículo sobre mis opiniones al respecto y también, coincidentemente, el diario Gestión publicó el día de hoy un artículo que en fotocopia se les entrega a ustedes. Al entrar a este evento, de manera que me ratifico en esas opiniones y me relevo de tener que hacer mayores comentarios sobre el particular de forma tal de concentrarme en los tópicos sobre los que se me han medido con la opinión específica. Del registro de árbitros, y para empezar a hablar con el registro de árbitros yo quisiera contarles una historia muy breve, que es una experiencia personal. Como muchos de ustedes saben, yo soy abogado, pero estoy vinculado al mundo de la ingeniería, de la construcción y las obras públicas desde hace más de 30 años. Y un buen día, hace algunos años, un amigo, ingeniero de profesión, brillante, profesional, especializado en ingeniería eléctrica, me preguntó y me dijo que dos colegas suyos le habían invitado para que sea presidente de un tribunal alentrano. Y él un poco me decía cómo funcionan estas cosas, cómo es esto, qué debo hacer, acepto o no acepto. Entonces yo le dije, bueno, eso va a tener que ser el currículum, desde luego, y hacer una oportunidad para que puedas contribuir con el país, porque era una disputa de empresas de generación eléctrica, de empresas de distribución de energía, y desde luego era un arbitraje que me especializaba. Pues bien, lo ayudé muy honestamente, proporcionándole los reglamentos de los centros de arbitraje más importantes, y específicamente el centro de arbitraje que iba a conducir el proceso. Pues bien, él aceptó el encargo, se instaló el tribunal, se hicieron las actuaciones arbitrales, y muy rápido, de manera rápida y eficiente, se sacó un laudo de no más de 30 páginas, pero muy exensado, muy profesional, y que sirvió para dilucidar la controversia de una manera brillante. Pues bien, el tema es que ese amigo, ese árbitro, ese ingeniero, no podría ser árbitro, no podría menos presidir un tribunal con nuestra ley de contratación, porque ya sabemos que la presidencia del tribunal está reservada para nosotros los abogados. Un ingeniero no podría ser presidente de un tribunal, menos aún, tampoco podría ser árbitro de parte. ¿Por qué? Porque, según la nueva ley, la última versión aprobada y prolongada el año pasado, y que entrará en operaciones pronto, cuando se apruebe su reglamento, se establece que para ser árbitro, tienes que estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Con una suerte de registro único, creado con la ley, y en el cual tenemos que estar todos inscritos para poder administrar detrás. Eso, me parece a mí, particularmente, que es una herramienta muy peligrosa. Ahora, lo que es como va a ser administrado por el Organismo Supervisor de la Contratación del Estado por el OCE, que ahora, como sabemos, está dirigido por personas muy serias, muy honestas, pero no sabemos qué puede pasar mañana, pasado, cuando de pronto, por ventura, los piratas del Caribe toman por asalto el OCE, y se apropian del OCE, y deciden, pues, que quienes deben salir del registro son los chicos buenos, y los que se deben quedar en el registro son los chicos malos. O sea, precisamente, el efecto inverso del que todos queremos con esta clase de medidas. Entonces, ¿quién nos protegera en esos momentos? Yo creo que eso es una herramienta, como repito, muy peligrosa, y que ponerla en manos de algunos funcionarios, como digo, ahora pueden ser muy serios, y con estos no nos garantizan que puede pasar en el pasado, en el futuro. Forzando las cosas, alguna vez, las autoridades decían, y alguna autoridad específicamente me confiaba y me decía, ese caso, el amigo del ingeniero, es la excepción, no es la regla, y no se puede legislar para las excepciones, se debe legislar para las reglas generales, para lo que es habitual, para la generalidad de los casos. No le falta razón, pero yo me temo que en el mundo arbitral, las cosas deben ser de nuestra manera. Cuando en 1998, por una circunstancia fortuita, yo tuve la suerte de redactar personalmente el proyecto de lo que fue la primera ley de contratación del Estado, yo puse eso, yo saqué las controversias del mundo, las controversias de contratación pública del mundo, del cuerpo judicial, y las puse en el arbitraje, precisamente, porque esta es una manera rápida y eficaz de solución de controversias como ya no había comprobado en el ejercicio profesional. Entonces dije, vamos a hacerlo así, pero me pasaron 18 años desde entonces, y lamento comprobar que con el correr dos años estamos regularizando tanto el tema arbitral que ya casi no se diferencia en nada de aquello donde lo sacamos. Entonces yo creo que hay que repensar las cosas. Hay buenas ideas, hay buenas intenciones, pero creo que hay que repensarlas y hacerlas mejor. Yo recuerdo que cuando se discutía esta última reforma de la ley, muchos expertos, muchos especialistas en la materia contribuidos, dando ideas, y por ejemplo recuerdo mucho que en el tema del registro de árbitros, yo me puse, yo salía a la televisión a decir que no estaba de acuerdo, que no era bueno esto, y recuerdo mucho que en el último dictamen, en la última exposición de motivos de la ley, se admitió eso y se dijo, está redactado, lo pueden consultar en el libro de debates del Congreso de la República, dice, los árbitros del Estado deberán pertenecer al registro nacional de árbitros. Ya solo ellos, ya no los particulares, ya no el árbitro que elige el particular, y eso al final de cuentas me parece que no es una mala idea. O sea, yo creo que el funcionario público que representa a una empresa que es del Estado, y el Estado que somos todos los peruanos, nos interesa a todos que elijan bien a sus árbitros. No nos parece bien que elijan a su amigo, a su compadre, a su vecina, sino que elijan buenos árbitros porque defienden los intereses del Estado, que somos todos. Si el particular, el contratista, el proveedor, elige mal, será su problema porque lo que está en juego son sus intereses y si se le sale un mal agua, será también su problema. Pero entonces, si queremos exigir que haya un registro único de árbitros, que sea para los del Estado y que no sea para todos. Como digo, así estuvo el dictamen, pero desafortunadamente no conversó, no se llegó a tiempo para modificar la parte resolutiva, la parte textual, la autógrafa de la ley que fue a Palacio como estaba redactado originalmente y ahora tendremos registro de árbitros para todos. Respecto a las instituciones arbitrales, yo creo que es importante precisar que hace bien la ley y hay que reconocerlo priorizando el arbitraje institucional. Pero tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado porque no vaya a ser que al priorizar el arbitraje institucional desatemos una fiebre de centros de arbitraje y comiencen a aparecer centros de arbitraje por doquier como aparecieron en su momento centros de conciliación con nombres estrambóticos y los más raros y que terminan vendiendo sus actas de conciliación en la vía pública sin que haya ninguna audiencia. Eso no queremos para el arbitraje, no queremos arbitraje institucional que sea el mismo arbitrajeado que se disfraza de institucional para poder gozar de las preferencias. Hay que tener cuidado. Hace bien que el proyecto de reglamento no es una incidencia, todos lo sabemos, en decir que esos centros de arbitraje deberán ser de colegios profesionales, de universidades y de gremios. Eso de gremios me preocupa un poco porque la palabra es tan amplia que permite que puedan entrar muchos. Yo preferiría que diga cámaras de comercio, por ejemplo, como que efectivamente las cámaras de comercio administran instituciones administrativas. Pero hay que tener cuidado con eso de la proliferación. Respecto a los secretarios arbitrales vale el mismo concepto anunciado para los árbitros. O sea, no hay que poner tantas restricciones. Yo creo que cometemos errores en poner restricciones. Por ejemplo, en el proyecto de reglamento me parece haber leído que los secretarios arbitrales tienen que ser mínimamente bachilleros en derecho. Ya no sé por qué. yo les cuento de experiencia personal yo conozco a un señor y muchos de ustedes probablemente también lo conocen que es matemático de profesión y que se desempeña como conciliador y es probablemente uno de los mejores conciliadores del país y es matemático. Y bueno, estoy seguro que si el fuera secretario arbitral lo haría también de la forma más viable esto es porque podernos tapos porque podernos restricciones cuando lo importante es hacer las cosas bien lo importante es la gente tener gente honesta gente seria a mí a veces me dicen no, pero este sabe mucho y yo siempre digo entre el que sabe mucho y el honesto y el serio yo me quedo con el honesto y el serio porque el honesto y el serio puede aprender en cambio el que no lo es no va a aprender nunca. Eso les digo por hoy muchas gracias. Y ahora seguimos seguimos con el baile y vamos a hacerle el uso de la palabra al doctor Sergio Tapu para que no responda sobre el tratamiento en la materia arbitral en la nueva ley de contrataciones sobre su opinión respecto a las causales le damos razón. Doctor. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta noche y un agradecimiento especial a la Universidad Católica por haber tenido realmente la gentileza de invitados. Voy a tratar de no aburrirlo mucho durante mucho tiempo y sin hablar de temas puntuales. En esencia he pedido conversar con ustedes algunas ideas sobre el tema de la materia arbitral y el tema de la ley de la situación de Estado. y para eso para eso quisiera un poco preferir el artículo 45.1 de la ley. En esencia este es el artículo de la ciudad de limitar qué conceptos puede ir o no puede ir a arbitraje. Termina diciendo que las controversias que surjan entre las partes sobre ejecución, interpretación, resolución, eficacia, de la ley del contrato, se resuelven en la decontilación o arbitraje según una por las partes. Ha hecho la precisión ahora que las controversias sobre la anualidad ya no pueden ser materia de decontilación sino normalmente arbitral. Pero el segundo párrafo, el párrafo siguiente es el que me interesa con ustedes. Es el que nos dice que la decisión de la entidad o de la contraloría general de la República para abogar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida en la decontilación de la Junta de resolución de diputas y que las pretensiones referidas en el distrito sin causa para o de indemnizaciones o cualquier otra que se dirige u origina de la parte de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas tampoco lo puede ser. Sin embargo, nos dice que estas materias pueden ser conocidas perfectamente por el parque judicial y que todo pacto contrario es uno. En realidad, para abordar este tema de la materia arbitrable tal como se ha tratado acá, quisiera conversar con ustedes cuál es nuestra visión del arbitraje o en realidad o en particular o en general hemos dicho del marco formativo en materia de aprobación pública. Para nadie de ustedes es un secreto que en realidad el espacio en donde se dilucían los problemas en materia de aprobación pública siempre ha sido un espacio bastante ambivalente. Es decir, el Estado cuánto se comportaba como privado, cuánto se comportaba como antiga iniciativa, qué podía llegar al Estado, cuándo el Estado podía hacer sí, sí, sin contrato pero finalmente lo hice mal, cuándo nos trabajaban los riesgos que eran médicos del Estado o nos trabajaban privados. y eso generaba y genera hoy en día menos pero generaba mucho espacios de incertidumbre legal. En el espacio de incertidumbre en donde quien contrataba con el Estado a veces no sabía a dónde metía su cabeza y llegábamos a puntos tales antes de la ley de contratación con el Estado del año 1998 en donde las instituciones con el Estado se veían en parte de ejecución de los contratos en parte de la iniciativa después de ir a parte negativa que llegábamos en la parte judicial pero no sabíamos si íbamos a un contencioso o a un proceso judicial civil o producimientos ambivalentes de la Corte Suprema que en los años decían después de 10 años de los juicios o sea que la demanda que la realizaste por la vía contenciosa se ha perdido de ser tramitada por la vía civil entonces esta equivalencia no solamente se daba en el contenido de las obligaciones la responsabilidad en los derechos que derivaban del cobrado el gobierno sino que también se creía trasladaba muchas veces al espacio mismo en donde se solucionaban las controversias en materia de la relación pública una norma en materia de la relación pública desde mi particular punto de vista cualquiera que fuese lo que tiene que tratar de hacer es establecer reglas claras reglas claras que le digan al privado a donde mete su cabeza ¿correcto? reconociendo por cierto que de por medio hay alguien que representa a todos y que maneja algo que no es de funcionarios que no es de todos nuestra plata y que a todos nos interesa que esa plata sea bien usada eso está de más reiterable pero adicionalmente esta normativa de la organización pública que tiene que estar clara bajo esos criterios o bajo esos aspectos tiene a su vez que asignar riesgos de manera debida porque un contrato y un marco legal no es sino la regla de un contrato es un gran contrato lo que hace es asignar riesgos asigna derechos y obligaciones y en el mecanismo de asignación de riesgos que establece el marco normativo debe serlo de manera racional y coherente entre otras cosas eso que significa que aquella parte que está en la mejor posibilidad de prever o prevenir o mitigar las consecuencias negativas o colaterales que pueden derivarse y racional es la que tiene que internacional y internaliza esos riesgos que pasa cuando el estado es parte de un contrato muchas veces esos riesgos se los trasladan al gobierno y eso es lo que hay que tener en cuenta porque si es que nosotros cuando diseñamos un esquema en marco normativo de comunicación pública hacemos que los riesgos que debe prever debe asumir debe internalizar el estado lo que estamos creando es un estado absolutamente ineficiente de hecho que dejo de lado cualquier tema que podamos hablar de espacios de corrupción que se ha tratado previamente y eso desde ya la posición de quienes hablan es obviamente posible pero no hay todos ustedes eso no puede esa manera de entrar no puede esa manera de discusiones pero también han dicho que hay matices hay muchos matices en ese tema no es tan simple como alegar hay corrupción y en consecuencia el tribunal dice negar el competente o el tribunal dice el cual trato es nulo ahí hay muchos matices porque si me dejo iba simplemente por el informe de control porque el tema que terminamos con que terminamos de mando es un tema que al final sería dicho un patrón de su problema de manera diciendo que no hay ningún delito entonces cierre su paréntesis y continuo un marco normativo en la declaración pública debe prometer a asignar riesgo de manera debida y también debe prometer a establecer mecanismos claros donde se van a solucionar las controversias es decir no andar en un tema equivalente que me digan esta controversia hoy día es arbitrable otro día me digan no es arbitrable y todo con la misma norma ¿correcto? donde un tribunal me dice tribunal judicial que me lo creo yo finalmente esta materia es arbitrable esta materia que ayer fue arbitrable a que no me gusta y hoy día no es arbitrable y eso es lo que ustedes saben de qué pasaba con esto o el magnitud del enriquecimiento sin causa indemnizaciones ¿no? ese derivado está vinculado a aprobaciones de adicionales de obra ese tratamiento en nuestro país a la paro de la pata que hemos tenido no ha sido un reforme han habido tribunales que consideraban estaba claro que los adicionales de obra que superaban ciertos mozos por una nueva empresa con las prestaciones adicionales no eran arbitrables la pregunta es si lo que se arbitraba era el requisito sin causa las indemnizaciones que podían estar vinculadas a la ejecución de los tribunales y los tribunales arbitrares primero tenían posiciones no uniformes para algunos tribunales sí para algunos tribunales no ¿correcto? a lo que se suma que no hay una jurisprudencia arbitrable o un precedente arbitrable vinculante digamos una característica del arbitraje pero cuando estudió el poder judicial nuestro poder judicial tampoco tenía un criterio uniforme pasamos a un esquema donde nos decía el poder judicial hace varios años atrás oiga miren si se debató el requisimiento sin causa este y la entidad porque esta obviamente era la que se va a defender no se opone al tema conviene a su arbitrabilidad y en consecuencia la materia es arbitrable pasamos a un escenario de ese extremo allí era un escenario que es el que tenemos el día de hoy y ya desde hace unos años atrás desde el 2012 aproximadamente recuerden se lo llamamos a 2012 en donde se nos dijo ¿no? arbitrar el ejercimiento o arbitrar intercesiones que estén derivadas o vinculadas a algo que debió ser tramitado como un adicional es hacer un fraude a la ley y en consecuencia eso no es administrable y esa es la tendencia que judicialmente el día de hoy tenemos con vanidad hoy día por la Corte Suprema ¿cambió la ley? no cambió la ley y cambió su pensamiento el día de hoy lo que estaría pasando es que ese pensamiento se está reflejando claramente en la ley ¿correcto? ahora ¿quién te puede porque el malo puede decir eso? lo bueno es que tenemos una regla clara ¿correcto? ya sabemos que eso no lo vamos a registrar después veremos si eso es pertinente o no eso es otra cosa pero lo bueno es que tenemos una regla clara ahora la pregunta es ¿no se puede registrar? ¿pero no es justiciable la materia? si es justiciable nos han dicho que lo podemos llevar por el judicial entonces la otra pregunta que viene es ¿y si es que es justiciable el resultado puede ser a favor o en contra ¿cierto? es decir no es que no se pueda discutir el resultado puede ser a favor o puede ser contra y se nos topa a favor o en contra y el tema es justiciable ante el poder judicial sobre el tema de actitud y puede ir a nosotros de fondo para no llevar al arbitraje porque no estamos en un arbitraje de conciencia estamos en un arbitraje de derechos estamos en un arbitraje donde nos dicen que los árbitros que intervengan acá tienen que están inscritos en el registro nacional de ánimos estamos en un arbitraje donde me dicen que no se puede resolver en derechos consejeres sino que tiene que hay un orden de preglasión formativa bajo y que esa ropa es una novedad del público este y el poder judicial sobre la actitud de actitud de derechos y si estamos por el no arbitraje porque era un mecanismo más rápido de solución de controversia y el Estado contrata porque necesita y porque tiene no necesita porque se le da la gana o contrata porque se le da la gana eso que significa que el Estado contrata porque le interesa que lo que contrata se cumpla y le interesa que los contratos tengan soluciones rápidas e inmediatas no que se vayan ahí durante 10 años hasta que lleguen a la gana de su febra entonces si es que la razón perdón si es que el tema es que la patria es justicia en realidad no encuentro la razón coherente coherente por la cual no sea significable ¿correcto? claro si entiendo la reacción porque la reacción puede ser oiga pobreza oiga porque está mandando a pagar un montón de plata de cosas que nadie ha pedido pero oiga pues así como puede haber cosas buenos también hay cosas malos como hay algo bueno también hay algo malos así como hay algo que conoce hay algo que no conoce ¿correcto? igual hay gente buena y hay gente mala eso no significa a ver las agendas son buenas o son malas depende de que la uso eso no significa que el mecanismo acá no puede ser el igual salvo que yo entienda algo que hace 3 semanas o 4 semanas pues como hace eso nosotros podíamos estar en una charla en Arquipa en un taller gracias a la invitación que tiene la cámara de la conversión de Arquipa en donde uno de los colegas una dinámica distinta se interactúa mucho los participantes preguntan y te vienen un participante levanta la mano y dice sostiene en el debate con sus compañeros y nos decía porque a nosotros nos corresponde defender los fondos públicos yo creo que al doctor Alain Alcón que estaba sentado casi un rato efectivamente le corresponde defender los fondos públicos pero ese participante yo le pregunté perfecto y usted quiere si usted fuera natal puede de tal cuidado de tal cuidado sin perfecto y me pareció perfecto siento la versión porque le dije mire en realidad si estamos hablando de una relación pública y a usted le llega un laudo que le pretende cobrar una entidad pública y usted tiene un mochito en su cabeza que su función está sentado ahí es defender los fondos públicos mejor no lo tengo en la puerta porque lo que estoy consiguiendo ahí es una boda del vial yo creo que la función del juez o del árbitro no es defender el fondo público esa es la justicia en el caso como esto y si piden esas veces pues no habrá que hacer nada y si piden cosa con razón habrá que detener la cosa con razón entonces si no no cambiamos ese chico claro la boda si es el abogado es abogado pero la boda es eso y la boda del árbitro no es el interno de los públicos esa es la justicia en el caso concreto no hay temas teóricos sino en base a los hechos que le trae a uno al caso también que me precedía establecía que había que tener mucho importar los hechos cada caso es distinto cada caso funciona en el grupo de los hechos que se obtenen en cada uno de los espacios si en fin una segunda yo comentaré con el otro tema gracias doctor a continuación la doctora María la aboginón nos absorberá las siguientes dos preguntas es adecuada la regulación de los plazos de caos y en anuales de contrataciones es adecuada la nueva regulación sobre la acumulación de arbitrajes doctor muchas gracias Ricardo buenas noches a todos gracias por acompañarnos hasta esta hora agradecer a el centro de análisis y resolución de conflictos por la invitación de la persona de su director el doctor César Guzmán Barrón bueno se me pregunta o que discuta o que converse sobre los plazos de caucidad y sobre la acumulación voy a empezar por el primero por una parte tenemos que el Estado ha manifestado a través de las normativas de contratación estatal su voluntad de someter las controversias que surjan en ejecución contractual a arbitraje entonces el Estado y los que contratan con el Estado saben que están renunciando a la justicia ordinaria y se están sometiendo a la justicia arbitral y esto me lleva a referirme a los derechos que son fundamentales y que están relacionados a la policía el primero de ellos es el derecho a la acción que es lo mismo el derecho a recurrir a la jurisdicción y su contrapartida que es el segundo derecho que es el derecho a obtener tutela jurisdiccional y que no es otra cosa que obtener una decisión fundada en derecho respecto de alguna materia que ha sido sometida a conocimiento sea esa decisión favorable o no pero tenemos ese derecho de acudir y a obtener tutela de la justicia de otra parte tenemos la caducía que como sabemos todos está de más que lo diga pero en breve la caducía es un instituto que como consecuencia del transcurso del tiempo extingue inexorablemente el derecho material y la acción para reclamar ese derecho material y esta institución ¿por qué existe? porque lo que quiere el derecho es que no existan situaciones o incertidumbres jurídicas inciertas o irresolutas y por supuesto que esto no puede ser ajeno a las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares o sus colaboradores por eso la caducía es una necesidad es una institución necesaria en la normativa de contratación pública sin lugar a dudas entonces ¿cuál es el problema? sabemos que existe un plazo de caducía es general actualmente ese plazo de caducía es hasta antes que culmine el contrato y con la futura normativa se que llega a entrar en vigencia será hasta antes de la fecha del pago final ese plazo general de caducía no nos genera ningún inconveniente lo que nos genera inconveniente y particularmente de mi parte no estoy a favor es con el establecimiento de estos plazos extremadamente cortos actualmente son 15 días y saludablemente con la normativa no vigente se han ampliado a 30 días hábiles son estos plazos extremadamente cortos que son gatillados por hechos o situaciones distintas que además aparecen en momentos diferentes durante la ejecución contractual entonces imagínense ustedes si ya la administración y la gestión del contrato es compleja en bienes y servicios y especialmente compleja en el caso del contrato de obra imagínense ustedes tener que adicionar además a esta gestión compleja el hecho de estar mirando cuando se me ve cuando se gatilló determinada situación que me va que hace que más este plazo de caducidad y que me va a presentar una solicitud arbitral si es que estamos en un arbitral o en un arbitral institucional no es así entonces nos complica la gestión y la administración del contrato sin decir que además también nos complica una gestión eficaz y eficiente de nuestras controversias entonces ¿cuál es la solución? la solución desde mi punto de vista es tener un plazo único irrazonable de caducidad porque se establecieron bien relamentarias no como con una norma en rango de ley como exige el código civil yo quisiera saber si es que esa medida realmente ha contribuido a que existan menos arbitrales al contrario habrá contribuido a que existan más arbitrales porque por cada plazo de caducidad y por cada situación específica tengo que presentar una solicitud arbitral lo que además simplemente a mi costo porque si estoy ante un arbitral voy a tener que recorrer a noces para que me designe el árbitro voy a tener que recorrer a noces para que instale el tribunal al arbitral en contratos de obra es extremadamente complejo imagínense ustedes en contratos de obra de gran envergadura se presentan muchísimas ampliaciones de plazo muchísimas discrepancias en las valorizaciones y cada una va a tener un plazo de caducidad diferente y se va a tener que presentar una solicitud arbitral por cada discrepancia en la valoración que tengamos o en la valoración de plazo que tengamos esto también es particularmente grave cuando nuestro arbitraje está regido por el reglamento del sistema nacional de arbitraje de OSCE y no porque el sistema nacional de arbitraje sea malo sino porque lo que nos dice el sistema nacional de arbitraje es que el arbitraje se inicia con la demanda no hay solicitud arbitral entonces en este plazo extremadamente corto tenemos que sustentar una demanda arbitral ver qué medios probatorios vamos a ofrecer qué medios probatorios son los que nos conviene ofrecer y actuar y sustentar bien esa demanda como ya he dicho entonces creo que deberíamos meditar un poquito más sobre estos casos de caducidad bueno ya están fijados en la ley con lo cual ya no hay mucho por hacer por lo menos por el momento y es una ley que ha sido promulgada y publicada pero sería cuestión de pensarlo para el futuro en cuanto al proyecto del reglamento si quisiera llamar la atención sobre tres cuestiones y vamos rápidamente la primera el artículo 193 del proyecto del reglamento el artículo 193 del proyecto del reglamento se refiere a la designación residual de árbitros por parte del OSE y esto OSE interviene como entidad nominadora residual cuando no nos hemos sometido un arbitraje institucional o sin habernos sometido un arbitraje institucional las partes no han pactado la forma como van a ser designados los árbitros ¿qué nos dice este artículo? ¿la designación reciba la parte del OSE? nada que decir perfecto pero lo que nos dice es lo siguiente si la solicitud para la designación de árbitro no se presenta dentro del plazo que se va a establecer en una directiva que además no se va a aprobar la solicitud arbitral queda sin efecto automáticamente entonces yo acá me pregunto ¿qué tiene que ver un procedimiento administrativo cuya finalidad es exclusivamente designar un árbitro? ¿qué tiene en qué medida puede ¿cómo puede ser tan determinante un procedimiento o un plazo establecido un procedimiento administrativo que haga que el arbitraje en sí mismo sea ineficaz? no tiene ninguna relación porque evidentemente esa solicitud arbitral es recurrente o el interesado del arbitraje la tuvo que presentar precisamente con los casos de la usidad que la fecha normativa le obliga a respetar porque si no pierde sus dos derechos fundamentales de repente el derecho a acceder a la jurisdicción no porque finalmente podría acceder a la jurisdicción pero el derecho a una tutela jurisdiccional sí porque no no va a tener derecho a tener una decisión de fondo porque evidentemente la contraparte va a excepcionar la reducida y si no la propone el árbitro de acuerdo a la cuarta disposición complementaria del arbitraje que donde se lee pues se debe leer el árbitro no es cierto estará obligado a declarar la reducida del propio oficio porque así además lo ordena me parece que es el artículo 2005 del código civil que el juez también lo puede declarar la reducida a diferencia de la prescripción entonces ¿cómo puede ser posible que se vincule un procedimiento administrativo que es eso y nada más a supeditar a que el arbitraje sea eficaz realmente estamos a tiempo todavía de corregir esto porque esa disposición del reglamento porque desde mi punto de vista tiene replete de inconstitucionalidad porque definitivamente ya no voy a poder presentar una nada solicitud arbitral porque ya menciona su caducidad la podré presentar podré recorrer a la policía pero definitivamente va a ser inútil por lo que les acabo de mencionar el segundo tema que les quería comentar es el plazo de caducidad que se establece en el reglamento también del proyecto de reglamento se está incurriendo en el mismo error que se incurrió en el año 2004 cuando se estableció todo esto en el plazo específico de reglamentaria si analizamos el proyecto de reglamento y analizamos la propia ley 3225 vemos con además con positivismo y con con alegría que se está promocionando que se está tratando se está tratando de que la conciliación extrajudicial sea utilizada en contratación pública se está empoderando a las entidades se están dando plazos muy flexibles no es cierto para suspender la audiencia eso está perfecto está muy bien porque realmente a través de la conciliación extrajudicial se podrían resolver muchísimas controversias sin olvidar de la ventaja pero que nos dice el proyecto de reglamento artículo 186 por ahí no lo recuerdo bien lo que nos dice es que si no llegamos a acuerdo en la conciliación entonces esas controversias por la pena no lo pusimos no pudimos podernos de acuerdo en la conciliación extrajudicial podremos recurrir al arbitraje en un plazo de 15 días y que ese plazo de la ventaja también puesto vía de la ventaja es el único plazo que se ha puesto vía de la ventaja el único plazo de la lucida que esa vez se ha puesto vía de la ventaja entonces vamos a tener exactamente el mismo problema las dos tendencias es decir tribunales arbitrales que van a respetar estrictamente la normativa y van a parar la excepción de la lucida o de repente la declaración o tribunales arbitrales que definitivamente van a respetar el principio de la legalidad y van a declarar que ese plazo de la lucida no es legal y van a aplicar el plazo de la lucida general el tercer y último punto que quiero compartir con ustedes no se refiere estrictamente al plazo de la lucida pero si se refiere a un aspecto que quiero compartir y está respecto a la instalación del tribunal en el proyecto de reglamento de las ley de constataciones del estado se dice que la instalación del tribunal arbitral cuando no nos hemos solicitado un arbitral institucional se debe solicitar a casi no por un plazo 20 días desde la aceptación del último árbitro para solicitar la instalación y que y nos abre la puerta porque dice claramente que en el supuesto que se refiere una solicitud extemporánea de instalación será el tribunal arbitral el competente para decidir sobre los reclamos que se presenten sobre la solicitud extemporánea entonces acá el árbitro va a tener una tarea muy importante y seguramente los primeros casos si es que finalmente no se corrige esta disposición tienen una tarea como les digo muy importante porque acá el tribunal arbitral del árbitro único va a tener que ponderar que prima el hecho de haber presentado el hecho de haber presentado una solicitud como un día o dos días o una semana de retraso para la instalación o el derecho entiende ese recurrente a un derecho fundamental a los derechos fundamentales que ya les he manifestado y que les he mencionado yo creo que esa tarea es una tarea que bueno como les digo vamos a tenerla que ver en la práctica si es que se llega a aprobar el reglamento felizmente sobre los tres aspectos que he tocado estamos todavía a tiempo de corregir y si hay una segunda oportunidad hablaré sobre el reglamento gracias ok muchas gracias doctor a continuación a continuación el doctor Roberto Reynoso va a responder dos preguntas que son las siguientes ¿cuál es la finalidad de la inclusión de la Junta de Resolución de Disputas como medio de solución de controversias y cuál es la relación entre la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje? no son los temas light que le han puesto al doctor y le están en libertad para adicionar a esos otros temas doctor adelante muchas gracias Ricardo gracias a ustedes también por estar en la noche y agradecerle la que tiene invitación que me ha hecho el centro de análisis de controversias de conflictos de la provincia católica bueno nos gustaría empezar antes de tocar el tema que como dice Ricardo es un tanto light y también está en un consenso favorable a eso de lo generalismo de esos dos de disputas es darle unos anuncios seguros a la doctora Grignoni es que los de los tres temas que nos ha comentado que le ha causado preocupación los dos últimos están solucionados así que por ahí vamos avanzando un poco con una vamos a empezar bueno bueno lo que compete a las preguntas que entienden que hemos formulado me parece que una de las innovaciones más importantes que trae este nuevo régimen de compras públicas es la incorporación de la junta de resolución de dificultas como mecanismo de resolución de controles y me parece importante además de saltar la invitación de Ricardo que su amigo ingeniero podrá así ser en este caso presidente de esta junta de disputas lo cual le conota o le da un punto más técnica del rol que va a cumplir en la resolución de disputas que se susciten básicamente en las obras de gran invernadero antes de identificar la finalidad de su incorporación hemos dado una definición respecto a la junta de los otros de los contratos en principio nace del acuerdo de las partes partes que forman parte ya para la redundancia de un contrato en función de obra de gran invernadero en el cual estas partes deciden someter sus controversias a unos terceros independientes y expertos en ejecución de obras los cuales no solo van a resolver las disputas que se ven en ejecución de la obra sino también que van a absorber consultas y lo que levanta de esta situación es que esta junta de resolución de disputas acompaña toda la obra desde su inicio hasta su culminación que en el reglamento del proyecto se evidencia con la recepción de la obra otro aspecto relevante es que estos miembros de la junta de los tres disputas tienen la obligación de acompañar a la obra de conocer la obra lo que involucra la necesidad de asistir in situ a la obra y documentarse de la base del proyecto resulta aplicable eso sí a los contratos de ejecución de obras porque generalmente en este tipo de contratos el tiempo de desarrollo es un tanto largo y la especialidad que implica una impulsión de obra tiene ciertos problemas o se pueden dar muchos problemas en el técnico o legal y en el proyecto de reglamento de contrataciones del Estado se ha considerado que se va a aplicar de manera así ya en la impulsión a la acuerdo entre las partes solo para contratos de obra cuando los montos sean superiores a 20 millones de sopa otro tema relevante respecto a esta junta de resolución de disputas es que es competente como les comentaba para resolver todas las controversias que se ven en el desarrollo de la ejecución de la obra en su inicio el desarrollo hasta su culminación y sus decisiones son vinculantes para las partes y además hay una consecuencia en el presupuesto que alguna de las partes no haga esta decisión la otra parte lo puede considerar como un cumplimiento a una obligación excepcional y le dará a contestar a esta parte afectada a resolver el problema las funciones que se han establecido en el proyecto de reglamento para esta junta responden a lo que es la legislación comparada y en principio tiene la potestad que es lo más importante de resolver las controversias o las disputas que se den en el desarrollo oficial por las partes de su consideración pero además tiene la potestad de absorber consultas que se den tanto de orden de ídole contractual como de siempre que evidentemente se hagan las consultas correspondientes al proyectista al proyecto de la obra de la obra tiene también la obligación de efectuar visitas periódicas a la obra y eso implica también la necesidad de tener reuniones con las partes respecto a los avances de la obra a pedir información y exigir información documental de cómo va el proyecto y otros temas que se puedan establecer en el contrato que se suscriban o en la directiva que ya está por el interpósito dicho esto me parece claro que con la definición que hemos imposado el tratamiento que se le da explicado muy rápidamente eso sí en el proyecto de reglamento de votaciones del estado que la finalidad de la inclusión de la junta de disputas como medio solución de controversias para obras de la red supergadura es para que estos conflictos que se den se solucionen de manera rápida y técnica ¿para qué? para que la obra se desarrolle sin problemas y se ejecute efectivamente y se entregue efectivamente esa tal vez es la finalidad más importante porque como sabemos una obra pública implica satisfacer una finalidad pública a la provincia ese es el criterio que la ventaja para que la ley más importante de la junta de disputas y se cumple con diversas consideraciones que se pueden desprender de lo que hemos conversado con ustedes que es un mecanismo apri e inmediato porque una vez que se dé conflicto automáticamente se somete a la competencia de este órgano estos miembros de la junta tienen conocimiento directo de la obra en la medida que como les he explicado también van a acompañar a la obra y van a hacer visitas a la misma esta además tiene un conocimiento continuo porque va a acompañar a la obra desde que se inicia la obra la ejecución de la obra su desarrollo y su conclusión con la recepción además preside este plan porque al conocer un reclamo al inicio de su prestación o de su terminación es posible que se evite que el técnico vaya mejor luego la segunda pregunta es un poco a lo mismo ¿cuál es la relación que tiene esta junta de resolución de disputas con el arbitral? en escrito se puede considerar a la junta como un mecanismo preadictal ¿por qué? porque todas las materias comprendidas en las decisiones que sean sometidas a consideración de la junta de disputas es un presupuesto de arbitrariedad pero no significa que una vez que se dé la solución de esa controversia de la junta automáticamente la parte que se considera afectada vaya a someter a este tema a una tuta tiene como una obligación para someter a un arbitraje que una vez que se evita esta decisión de la junta en un plazo de siete días sábiles deba manifestar expresamente y por escrito tanto a la otra parte como a la junta su contradicción o su desaveniencia respecto a esta decisión es un primer acto y ahora otro tema relevante tampoco significa que desde ese momento se fuente con el arbitraje ese es el objetivo el objetivo es que recién tendrá habilitado su derecho a interponer arbitraje contra esta decisión cuando se recepcione la obra y va un poco más allá de eso y que va de la mano con la relación que tiene la junta con el arbitraje es que solo se podría esconder un único arbitraje en cual se acumulen o que se anormeren en un solo momento todos los cuestionamientos a las decisiones de la junta de discusión desde ya vea un poco la relevancia que tendrá este mecanismo de solución para las obras como el comentario de la junta y además hay un tema adicional importante que va de la mano con lo que seguro será un poco más adelante con el tema de conciliación es que en caso sea de identidad la parte que pretenda someter estas disputas a un arbitraje hay una obligación bajo responsabilidad titular de la institución de que hay un informe técnico bajo un análisis posto beneficio que termine la idoneidad de que va a llevar un arbitraje con estos parámetros que si bien las decisiones de la junta de disputas es un supuesto de arbitrabilidad que me parece muy probable que además teniendo la experiencia comparada que no se ven muchos arbitrajes ocasionados por esta edición de la junta ¿por qué? porque la edición va a ser evidentemente técnica y estos miembros de la junta de disputas acompañan a la obra de la edición y de manera continua entonces va a ser un tanto difícil que la parte que se vea afectada por esta decisión pueda someter estas controversias a un arbitraje que tenga eso porque la edición es siempre que va a ser cuestionada va a basarse en aspectos inminentes otros temas en los cuales tiene una relación clara en la junta de la resolución de disputas con el arbitraje es que tienen que ver con los requisitos que se deben cumplir para ser parte o para ser un miembro de esta junta el reglamento establecido el proyecto de reglamento ha establecido que estos miembros de la junta deben tener conocimiento en la ejecución de obras de expertos tener conocimiento en el reglamento de compra pública pero además deberán también estar inscritos en registros de proveedores en el inicio de este bloque es un problema que está con el equipo amigablemente y además de eso se extiende a los miembros de la junta de disputas los mismos impedimentos que tienen los actos que tienen los actos que tienen los actos evidentemente en el interno razonable otro punto de comunicación que tiene la junta de la junta de disputas con el arbitraje es que de manera obligatoria estas JRP como se puede denominar tienen que ser administrados por un centro un centro que preste servicios de organización y administración y este centro tendrá necesariamente una serie de requisitos entre los cuales tenemos que ampliar la experiencia y la administración de los grupos para avanzar la primera es como digamos que ir a una leyón tanto superior y estos centros de administración tendrán que una serie de funciones entre ellas tenemos registro de miembros bancar las recusaciones resolver también y superviar el cumplimiento de principios éticos comunicar a OCE los aspectos que han contravecido en los temas éticos básicamente lo que maneja en estos momentos un centro de arbitraje por eso me parece que queda clara además la relación estrecha que tendrá la junta de retros de discusión con el arbitraje tanto respecto a sus funciones a su condición de preabitabilidad que se puede ya se capita el término y además porque incluso los miembros y docentes tienen una relación con el ánimo para finalizar este punto me gustaría reiterar que el objetivo principal de la junta de resolución de disputas es que las obras se efectúen y se realicen efectivamente en la discusión lo que evidentemente favorece a las partes porque los ingenieros y los constructores lo que quieren es que la obra también se vea desde este evidencia y la identidad de satisfacción de finalidad pública pero además lo más importante es que la población se podrá beneficiar con una pronta obra que a la larga favorece evidentemente la finalidad pública que es satisfacerlas de manera rápida y eficiente muchas gracias doctor Reynoso a continuación el doctor Carlos Castillo nos hablará sobre la posibilidad de fortalecer la conciliación y la madre de contrataciones y su opinión sobre el consejo de ética doctor Castillo adelante muchas gracias a todos especialmente al doctor César Unón Barrón y a la Universidad Católica por la agencia de la invitación cuando me tocó en el último momento Platón decía que el tiempo es el margen móvil de la eternidad así que basta unos minutos para decir algo pertinente se me han hecho dos preguntas la primera es la nueva ley de contratación en el Estado fortalece la conciliación en principio habría que decir que la conciliación pertenece a una familia más importante y vigorosa son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que tiene una presencia importante en nuestro país esforzada combativa con iras y venidas pero no debe renunciarse a su desarrollo y a creer en ellos a pesar de los contratiempos me parece que la norma en materia de comentario apuesta por los mecanismos alternativos y ahora plantea un frente mucho más interesante ya no solamente es el arbitraje un mecanismo heterocompositivo que va a sufrir el conflicto apelando una jurisdicción habla de la conciliación que es un mecanismo autocompositivo pero post-conflicto y nos ha mencionado también en el anterior expositor la junta de resolución de disputas estos tres mecanismos pertenecen a esta forma de concebir un nuevo encanamiento del conflicto y que debe defenderse porque representa una accesibilidad de las mayorías a sistemas más rápidos y eventualmente más baratos como el caso de la conciliación para resolver sus controversias dos porque resalta la autonomía y la voluntad y nos hace creer que las personas así como son suficientemente inteligentes para meterse en problemas pueden salir de ellos apelando a la terapia del diálogo y también representan la aspiración de una cultura de paz porque eso es finalmente lo que venimos buscando como medios pacíficos de resolución de controversias pero ya puntualmente en el tema de la conciliación hay algunos aspectos que podrían mejorarse y que pueden resultar problemáticos en la práctica por ejemplo se menciona en la ley de contrataciones en el artículo 45.5 que la conciliación que se lleva a cabo se realizará ante un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos es el ente rector de la conciliación estadjudicial a nivel nacional hay un marco legal muy preciso hay un reglamento y este ente rector acredita tiene un registro supervisa sanciona en fin hay todo un trabajo de desarrollo bastante importante en ese punto un primer problema que detecto es con respecto a las materias conciliables se menciona que pueden ser en la ley y en el reglamento temas como interpretación resolución insistencia ineficacia o inmadidez del contrato podrían ser susceptibles de una conciliación extrajudicial el problema está que la ley de conciliación a través de la modificatoria del decreto legislativo 1070 artículo 7a señala que por ejemplo ineficacia no hay materia conciliable porque solamente puede pensar sobre derechos disponibles recordemos que el acta de conciliación tiene mérito de ejecución y solo en la medida en que la voluntad de las partes se hayan expresado sobre derechos disponibles ese acta de conciliación tendrá ese mérito entonces había una confrontación entre el artículo 7a que impide que un centro de conciliación de un conciliador pueda tratar esos temas y lo que permite la ley de contrataciones si el ente rector del ministerio de justicia va a fiscalizar a los centros como se está indicando aquí ningún centro o ningún concedor podría correr al riesgo de subir un caso así porque será sancionado severamente por el ente rector más aún la propia ley señala en el numeral anterior 45.4 los medios de situación de control de esa revista en este artículo se rigen especialmente por establecida en la presente ley con lo cual el problema se elevó a un nivel mucho más complicado porque para efectos de ejecución del acta de conciliación sobre un tema de ineficacia que ha podido haberse llevado a un centro de conciliación al momento de ejecutar cómo se va a tomar el orden de declaración supuestamente tiene que primar la ley de contrataciones pero el tema de la ejecutabilidad está perfectamente descrito en la ley de conciliación entonces ahí viene un primer escenario problemático el otro tema que se me pregunta es sobre la importancia del consejo de ética y en realidad pues sobre el código ética el cual trata también el capítulo 5 del reglamento y que está también desarrollado en la ley bueno tal vez ese es el tema más importante no solo de la ley de contrataciones de la ley de arbitraje sino en general cómo logramos que la ética nos encarne vivamente en las personas en las instituciones en nuestras prácticas diarias un filósofo alemán Marto Schopenhauer decía fácil es predicar la moral pero difícil fundamentarla y ese es el problema que percibo precisamente en este caso porque en el intento de que la ética deje de ser simplemente un conjunto un rosario de buenas intenciones se ha establecido una suerte de relaminación se ha positivizado la ética y ha establecido un código de ética que deja de ser un código de ética porque ahora hay todo un conjunto de sistemas de sanciones de fiscalizaciones y de todo un procedimiento sancionador por su inocerancia este código de ética estaría pues en una situación de plantearnos la defensa irrestricta de ciertos principios que están mencionados en el reglamento básicamente cuatro principios de independencia imparcialidad transparencia y debida conducta procedimental de los árbitros pero en lo que respecta a las sanciones que pueda recibir son sanciones de tipo de amonistación suspensión y rehabilitación pero el tema de ética no se abota en esos aspectos es la pregunta ante todo que lo mencionó el inicio es cómo diferenciar y qué medida establecer nuestro criterio frente a los chicos buenos y los chicos malos la ética en favor de quién debe estar en este caso impuntual del Estado que es el principio por lo cual yo me inclinaría de la institucionalidad del arbitraje que puede tener una más larga vida que simplemente los problemas que en este momento lo estamos viendo de los proveedores que contratan con el Estado y que a veces sufren el intento de cobrar por un servicio que han eliminado y el Estado demora en el pago de los que operan este servicio frente a una situación donde la lamentación tiene los problemas que han sido mencionados en fin entonces el tema de la ética me parece que debe ser tratado sin perder el horizonte de propósitos que representan el hecho mismo de tratar de positivizar normas que tienen que ver con la conducta y con la intención que no se agota únicamente en un conjunto de sanciones o de procedimientos sancionadores por otro lado la institución que va a llevar a cabo este importante trabajo el Consejo de Ética va a tener en sus manos un gran diría yo problema porque va a ponerse prácticamente por encima de todas estas circunstancias y actores principales y obviamente va a ser blanco de sumas críticas de sumos posicionamientos de ahí que la pregunta del niño sea ¿quiénes van a integrar este consejo? se menciona que van a ser tres integrantes venidos del Ministerio de Justicia de la PSM y del MEDE pero ya estrictamente hablando ¿no? alguna persona con las cualidades idóneas para ser ¿no? intocable en el sentido estrictamente moral y pueda tener esa capacidad de moverse por encima de las personas que va a fiscalizar tomando en cuenta incluso que va a ser un trabajo arduo y honorífico porque no va a haber al parecer ningún pago por esto ¿no? Sócrates cuando fue procesado y cuando dio la oportunidad de que diera una pena alternativa a sus detractores mencionó que él quería ser miembro del Británico que era un tribunal de honor que había en Atenas y que obviamente le permitía a él mostrarse en toda su identidad moral más o menos yo veo que el Consejo de ECA tendría que tener esa capacidad de honorabilidad y ese talante moral ¿no? que nos haría pensar en personas que no sea posible ningún discusionamiento para poder enfrentarse seriamente a los problemas que vemos en el arbitraje de contrataciones finalmente la conciliación también se trata pero puede mencionarse mucho más agresivamente me parece el tema de que el Estado a través de sus procuradores han tenido desde mucho tiempo una limitación porque se supone o pensaba que el conciliar puede ser traicionar los intereses del Estado esa mentalidad me parece que tiene que cambiar el hecho de que se ha incluido este informe técnico es un paso hacia ese sentido porque no necesariamente el conciliar el llegar a un acuerdo representa una renuncia a la defensa de los intereses del Estado tal vez sea todo lo contrario entendemos que hay un tema de contraduría entendemos que hay un tema de suspicacia entendemos que puede ser para una persona representante del Estado lo más fácil decir mejor que lo reserva un tercero y que no me vayan a mi sancionar administrativamente pero no se debe alejar a las personas de la conciliación y de los mecanismos alternativos porque el problema no está en ellos sino en la actitud de las personas que los orienten muchas gracias gracias y muchas gracias a los sobrevivientes vamos a invitar a todos a Rufín Barrón para que clausure nuestro evento gracias a todos solo quisiera robarles un minuto agradecerles a todos por haber participado en esta novena versión nos entusiasma continuar con este camino y ir hacia la décima versión y anunciarles dos actividades vamos a tener un conversatorio sobre aspectos prácticos del arbitraje medidas cautelares de la emergencia y pautas para una adecuada reacción del aula el 5 de octubre de 5 a 10 de la noche en el Centro Cultural de la Universidad Católica hemos invitado a los expositores extranjeros Yalá Jiménez y Ignacio Torqueola están probablemente invitados a ese evento y en segundo lugar que vamos a desarrollar para fines de noviembre dado que tenemos la buena noticia de que el Parlamento de la Ley de la Federación del Estado ya está por salir en la semana del 23 de noviembre 24, 25, 26 un seminario dedicado exclusivamente al tema del Reglamento de la Ley de la Federación del Estado y en particular los temas alternativos y ya tenemos una lista de ponentes que van a participar 24, 25, 26 finalmente se les va a entregar a todos ustedes una revista que es la quinta revista que publica nuestro Centro gratuitamente lo único que pedimos es que llenen la encuesta que se les ha alcanzado y por último agradecer mucho a este último panel que ha tenido esta paciencia y la paciencia de ustedes de compartir este último con este noveno Congreso Internacional de la Ley de la Federación y que continuaremos en este muy agradecido a todos ustedes Gracias por ver el video Gracias.